Buenas noches a todas las people de YouTube. Ahorita voy a cuidar las vaquitas en la noche, ese es mi trabajo aquí. Pero la verdad dicha me siento bien seguro de estar aquí especialmente con el señor que ando trabajando. Es un señor que tiene mucha experiencia. Él estuvo en el ejército como un año y medio. Después se desertó y se volvió parte del FMLN, de la guerrilla. Entonces el señor tiene mucha experiencia, me siento bien seguro con él. La verdad dicha, no creo que no estuviera aquí, si él no estuviera aquí, él me cuida mucho. Los cuidamos los dos, los echamos la mano en lo que sea, en la comidita, en todo los echamos la mano. Y como pueden apreciar, esa construcción que está allá al fondo, allí es donde van a ser los corrales. Eso es lo que yo estoy esperando. Que terminen de construir los corrales. Ya cuando eso pase, pues yo ya me puedo ir a mi casa. El problema fue aquí, que pelaron una vaca. Vinieron unos cuatreros y la mataron. Habían agarrado a dos, pero solo mataron a una al final. Entonces eso fue bueno, porque no fue tanto, no fue doble la pérdida. Me gusta esta vista. Cuando tenga tiempo voy a venir aquí temprano y le voy a poner la puesta del sol desde este punto. Es hermoso. Ya casi está escorruciendo y este es el tiempo más peligroso, porque es cuando los cuatreros salen a robar. Mucha gente comenta de eso aquí. Yo no hablo con nadie, pero escucho los comentarios de la gente. Y realmente es algo bien peligroso aquí. Esto que está pasando, está afectando a muchas personas y la gente no sabe qué hacer. Estos cuatreros son personas que están realmente bien armados. Estos, probablemente exmilitares o expolicías, gente que tiene entrenamiento con armas. Estas no son personas sencillas, no son campesinos como los que viven aquí. Realmente son personas bien entrenadas. Ya para que usted se meta a la propiedad ajena, tenga los huevos de amarrar una vaca, destasarla en la noche. Puede estar lloviendo, puede ser como sea. A esta gente no le importa. Mucha gente comenta aquí que son personas que tal vez estuvieron en una guerrilla. O son personas que han estado en el ejército. O son personas que tal vez han sido policías. La verdad, por el alto entrenamiento que ellos tienen. En romper en una propiedad sin que nadie se dé cuenta. Y aunque se den cuenta, no les importa porque te pueden disparar. No vienen altamente armados. Entonces, es como ya para que usted tenga ese tipo de armamento, ese tipo de municiones. Es porque usted tiene algún tipo de conexiones. Y realmente las únicas personas que tienen ese armamento en el país es la policía y los soldados. Entonces, por eso también la gente tiene mucho miedo porque saben que estas personas están altamente entrenadas para atacarnos. Por eso es muy peligroso confrontarlos porque tienen mucho entrenamiento. Un señor me estaba comentando de que hicieron una reunión y en esta reunión había unos policías ahí. Y los policías hicieron la recomendación de que esta gente no debía de ser tocada. O estas personas no debía uno de acercarse a ellos. Porque puede ser muy peligroso. Esto la policía se lo dijo a las personas aquí de Chalate. Que no... Básicamente que dejen a estas personas a sus anchas, ¿no? Que dejen que estas personas hagan lo que putas quieren hacer. Porque si uno los confronta, lo pueden matar. Entonces esa es la recomendación de la policía aquí en Chalate. Que uno se aleje de estas personas y que dejen que estas personas hagan lo que putas quieran hacer. Si quieren venir aquí a matar, quieren venir aquí a robar, quieren venir aquí a violar. Está bien, ¿no? Es la recomendación de la policía aquí en Chalate. Que se dejen a estas personas. Que uno se aleje de estas personas. Y que pues sí, básicamente que estas personas pueden andar aquí en sus anchas en el país. Haciendo y deshaciendo. Y el gobierno no puede hacer nada contra ellos. Bueno, estoy llegando casi aquí a la zona cero. Donde realmente asustan. Y aquí estamos, ¿no? Defendiendo aquí esta propiedad de la gente ladrona. Que hay aquí en este país. Que les vale verga. Dejar aquí envergada a la gente. Robarle una vaquita, dos vaquitas. Y el gobierno no los puede parar. Al contrario. La policía dice que uno los deje a sus anchas. Hay que cruzar un río aquí para llegar a la propiedad. Después que cruce ese río, ahí va a estar el ganado. ¡Uf! Yo, Berinow. ¡Like that! Aquí ya andamos en la selva nosotros. ¡Cucú! Voy a ir a buscar a mi compañero. Aquí al sargento. Ya viene ahí mi compañero con el ganado. Ya lo viene arriando. Ahí está el ganado. Ya está oscuro aquí. Ahí está todo el ganadito que andamos cuidando nosotros. ¿Cómo está capitán? ¿Cómo está capitán? Tenemos que apretarla. Tenemos que apretarla. Es de principio de haber dicho que este viejo culero se va a culerar y va a ir a la mierda. ¿Quién yo? ¿Ajá? ¿Qué? 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 Pinche madre? ¿Qué? Entonces esta paloma aquí la situación. La gente le pide al gobierno que le venga a ayudar aquí que despliegue soldados para que la gente pueda dormir a gusto aquí en la noche porque vale verga. no puede dormir uno a gusto aquí porque si te pendejas vienen y te roban tu ganado vamos a ver miren como están desancudos aquí yo ando bien tapadito porque estos zancudos aquí no le dan vida a uno miren comandan ahí con todo son miles de zancudos aquí aquí si no ando bien tapadito uno se lo llevo justo ni queda repelente ni que es la verga va jefe a la pura Chuck Norris estos cerotes no dejan dormir a la gente aquí va jefe los culeros cuatreros siempre en sus obras la gente va todas las noches aquí rogándole a Dios que no se metan en los cerotes a aguevearle un ganado a hacerle una maldad a alguna persona porque si son gente bien basura no hubiera necesidad de que yo anduviera aquí que mi compañero anduviera aquí que la gente anduviera gastando dinero en seguridad en vigilancia que la gente esté en sus obras si no fuera por esto madre de los cuatreros que andan aquí aterrizando toda la zona de Chalate hasta los caballos pelan esos de la gran puta les vale verga hasta los caballos pelan los pelaron los cerotes pero para pelarlos quizás ya en los culeros varia gente me ha comentado que aquí en Chalate hasta los caballos pelan y los pasan por carne de reba jefe ya en chorizo se va aquí está ya todo el ganado gracias a Dios ya lo tenemos aquí todo y vamos a esperar aquí hasta las 2 3 de la mañana a esa hora los vamos a ir pero mire ve como está aquí de Sancudo tío Cuarde ahí está la vaquita vaquita esa es la vaquita preferida de nosotros ve ahí está la vaquita ves la vaquita aquí la consentida la Petronila le se llama a ella Petronila donde está la vaquita bonita vaquita vaquita esta es la vaquita más bonita es la consentida de nosotros aquí vaquita vaquita man this shit be a fucking pin in the ass for real but you know it is what it is me gusta cuando llueve como que me siento con más seguridad porque realmente nadie va a venir cuando está lloviendo no por lo menos no a esta porción de la casa para los mañosos es excelente que esté lloviendo no no no